Detalles sobre las primarias en Santa Fe. Fernando Fraquelli. Bien, Pablo, estamos aquí con uno de los ganadores de la provincia. Estamos con Agustín Rossi, con el diputado nacional y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria. El otro ganador también en la provincia fue Antonio Bonfatti, el candidato del Frente Progresista. Con Bonfatti conversamos hace minutos, nada más. Si te parece, compartimos la charla que tuvimos con él y después sí, conversamos con Agustín Rossi. Bonfatti, ¿cuál es el balance que hace usted y si en definitiva son los resultados que usted estaba esperando? Bueno, en base a los números, a las encuestas que manejábamos, este era más o menos el guarismo, únicamente invertido el orden del 2 y del 3, que teníamos los mismos números pero invertidos los candidatos. Pero creo que los santafesinos han reconocido, al menos quienes han votado dentro del Frente Progresista, a una gestión que ha transformado la provincia. Y que se evidencia en la obra pública y que se evidencia en tantas otras cosas que hacen al quehacer cotidiano de la provincia. ¿Cuál es el puntaje que ustedes piensan que le puso a la gente? Haber ganado las elecciones primarias con el 45% de los votos dentro del Frente Progresista. Este es el puntaje. Bien, ¿ha hablado con Justinelli? Sí, con Rubén hablamos anoche cerca de las 9, nos transmitió sus felicitaciones y ponerse a disposición a partir de hoy para recorrer la provincia. Y también Mario Barleta nos llamó tipo 1 y media de madrugada. ¿Esperaba un llamado de Ricardo Alfonsín? No, no en particular, yo creo que estamos todos dentro del mismo espacio de querer transformar también la provincia y la nación. Ricardo le ha dado el apoyo a Mario Barleta, pero estamos todos dentro del mismo Frente Progresista. ¿Ves cuenta que va a tener apoyo por parte de todo el Frente? Yo no tengo la menor duda de ello, porque ese es el compromiso y esta herramienta política que estamos hoy llevando adelante el gobierno de Santa Fe, no tiene 3 años y medio de gestión, tiene más de una década y media. Por lo tanto nosotros vamos a proseguir por este camino. Muy bien, ahí estaba Antonio Bonfatti, el candidato del Frente Progresista, el otro candidato va a ser Agustín Rossi. Y ahora viene la pelea de fondo, diputado. ¿Cómo se va a encarar a partir de ahora, después que pasó ya lo que fue la jornada electoral? Bueno, seguramente habrá un debate muy fuerte sobre modelos de gestión, ¿no? El doctor Bonfatti reivindicará lo hecho por el actual gobernador y planteará una estrategia de continuidad de la actual gestión y nosotros creemos que la gestión tiene que tener un cambio, que tiene que haber una gestión que se asemeje y que tome las pautas y los parámetros de lo que ha hecho la Presidenta de la Nación a nivel nacional. Que nosotros creemos firmemente que los próximos cuatro años los santafesinos tenemos que aprovechar del trabajo conjunto entre Nación y Provincia y que allí seguramente estará planteado alguno de los debates importantes durante esta campaña, ¿no? ¿Y se esperaban los resultados que finalmente se dieron en el sector del Frente para la Victoria? Sí, la verdad que al final del escrutinio definitivo los resultados se aproximaron muchísimo a las encuestas. Nosotros veíamos un triunfo muy claro de parte nuestra y una paridad, digamos, entre el segundo y el tercer lugar. Y esto fue lo que se terminó conformando, digamos, ¿no? También hay que decir que como dato importante, si bien no significa la traslación automática de ninguna... de... hacia las elecciones del 24 de julio, pero me parece que es un dato a tener en cuenta y que todos vamos a considerar es que el Frente Santa Fe para Todos, que integra el Partido Justicialista, sacó 30.000 votos más que el Frente Cívico que integran Radicales y Socialistas, me parece que ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? Pablo, Patricia, Agustín Rossi los está escuchando. Rossi, buenas tardes. Bueno, queremos saber cuál es el desafío de acá el 24 de julio, ¿qué le está pidiendo el pueblo santafesino a sus dirigentes? Bueno, me parece que nosotros vamos a volver a recorrer la provincia, afianzando más la propuesta con la cual la hemos recorrido durante todos estos meses y planteando claramente un desarrollo mayor de los objetivos que nos hemos propuesto durante esta campaña electoral. Pero fundamentalmente nosotros lo que le vamos a poner, le vamos a proponer a los santafesinos es un camino de progreso, y el camino de progreso es el trabajo conjunto entre nación y provincia. Esa relación tiene que ser una relación de complementación, no tiene que ser una relación falsamente politizada o alcanzada por la politicaría, digamos que es el lugar en donde la ha puesto muchas veces el gobernador de la provincia, que permanentemente con tal de quedar simpático con los santafesinos ha criticado y ha echado culpas donde no la tenía que echar, que es en el gobierno nacional, ¿no? Ha sido bastante injusto y bastante poco generoso el gobernador con la gestión de la presidenta de la nación, y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer en los próximos cuatro años es trabajar en forma conjunta. La Argentina ha cambiado, la Argentina es un país distinto al que finalizó el siglo XX, somos la Argentina del siglo XXI, esa Argentina del siglo XXI tiene la impronta de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, y nosotros queremos poner a Santa Fe en un lugar de protagonismo en esa Argentina, ¿no? Rossi, recién decía cuando comenzaba el diálogo de Santa Fe que la campaña va a estar centrada en un debate que va a tener que ver necesariamente con dos modelos de gestión, por un lado el del actual gobernador y por otro el que usted quiere imponer si es electo gobernador de la provincia de Santa Fe. Justamente, si el próximo 24 de julio usted gana las elecciones, luego de asumir como gobernador, ¿cuáles son las dos o tres medidas que usted considera necesarias, inmediatas para la provincia? Y hay que resolver el tema de la seguridad y creo que el segundo tema que es imprescindible es avanzar con una política agresiva en materia de vivienda, son los dos temas que nosotros creo que de la provincia tenemos que abordar en forma inmediata. Muy bien, Agustín Rossi, gracias por este diálogo con Visión 7. Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, muy bien, ahora Agustín Rossi ya en minutos nada más va a partir para la ciudad de Buenos Aires, la actividad del Parlamento también lo requiere allí en la capital federal. Ustedes, por favor. Muy bien, Fernando Fraquelli, allí el trabajo en vivo desde la provincia de Santa Fe el día después de las primarias.